Este día ha iniciado la recepción de documentos para aquellos estudiantes que desean una beca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y nos encontramos precisamente con Alan Romero, quien es el encargado de información y atención de becas de aquí de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles. Alan, bueno, hoy ha iniciado, ¿cómo ha estado el movimiento de estudiantes? Ok, muy buenos días. Como personal del Programa de Atención Socioeconómica y Estímulos Educativos de la BOAE, puedo informar de que los estudiantes, pese a que hay una gran apertura de oportunidades para ellos mismos que pueden aplicar a una beca estudiantil aquí en la Universidad Autónoma e incluso a nivel nacional, ha habido un movimiento regular. Han venido alrededor de, por lo menos en el recurso de la mañana, de algunos 200 estudiantes aspirantes a nuevos becarios. A ellos se les abren las puertas y a quienes también estén interesados pueden venir aquí a presentar su historial académico si son estudiantes de reingreso y su forma 03. Y si son estudiantes de primer ingreso, pues certificación de estudios de sus años de diversificado, ya sea bachillerato en Humanidades o bachillerato profesionalizante de tres años. Este proceso que se ha iniciado hoy de recepción de documentos solamente es aquí en Ciudad Universitaria o también se está llevando a cabo en los centros regionales? Se lleva a cabo a nivel nacional. Ya esta vicerrectoría ha girado instrucciones a través incluso del mismo programa a nivel nacional para que el personal le abra las puertas a los estudiantes, aspirantes a que empiecen a entregar sus documentos. A partir de hoy hasta el día 20 de febrero del año en curso. Hasta el 20 de febrero tienen los estudiantes entonces para poder presentar sus documentos? Así es, desde hoy hasta el 20 de febrero tienen para presentar sus documentos. Primer paso, presentar su historial académico si son estudiantes de reingreso y su forma 03. Deben haber matriculado cuatro asignaturas este periodo actual. Asimismo los estudiantes de primer ingreso, la misma carga académica, pero también presentar su certificación de estudios de los años de diversificado. En el caso, digamos, ya una vez que se concluye la recepción de documentos, cuál es el paso, digamos, o en qué momento, por ejemplo, el estudiante puede saber de que ya es parte de este programa de becas? Ok, una vez el aspirante a beca presenta sus documentos, recopila toda la información necesaria y recolecta la documentación requerida, los presenta ante un trabajador o trabajadora social de este mismo programa en esta vicerrectoría para que éste le realice una entrevista y le haga un estudio socioeconómico para poder informarle posteriormente si aprobó o no su solicitud para beca. Probablemente en la semana después de que termine el plazo para entrega de documentos se les estará informando a ellos, se llevará a cabo la reunión del comité, quien aprueba estas becas y se le informará a cada estudiante. Posteriormente viene una jornada de inducción para que el estudiante esté sabido de qué implica ser becario en esta institución, todos los procedimientos que provienen o que proceden, mejor dicho, y todo lo que tiene que conllevar el ser becario aquí en la universidad. Bueno, lamentablemente hay estudiantes que en lo que va su proceso de estudio pierden esa beca. Pues hay distintos factores por los cuales un estudiante que ya está becado, reincide, porque tiene que reincidir, no solo incidir, reincide en algún problema académico, por decirlo así, bajar su rendimiento académico, o no llevar la carga académica establecida, que son cuatro asignaturas por periodo, pues se procede a suspender la beca o a estar condicionado. Aún así hay estudiantes que pierden la oportunidad incluso de solicitarla, ya que no están al tanto. Se les recomienda que traten de leer todas las redes institucionales, las redes sociales institucionales, para que se informen mejor. O se pueden abocar aquí a las oficinas de la BOAE, para atenderles de manera personalizada, donde les informaremos con detalle en qué consiste ser becario, qué necesitan para aspirar a una beca, qué documentación y los tiempos para ello. Muchísimas gracias a Alan Romero, quien nos ha informado sobre este programa de becas que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y que ha iniciado hoy la recepción de documentos, entonces para aquellos interesados, abocarse aquí a las oficinas de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles BOAE. Este es un informe de Nelly Flores, para UTV.